Se llevó a cabo el acto central por el 45 aniversario de la UNCE, bajo el lema 45 años construyendo futuro y 100 años de cimientos sólidos de nuestra reforma universitaria. La ceremonia se realizó en el Paraninfo. Las autoridades homenajearon a la Comisión Pro Universidad, esas personas que aunaron esfuerzos hace 45 años para propiciar la creación de nuestra primera universidad pública. Se reconoció además al personal docente y no docente, que cumplió 25 años de labor ininterrumpida en nuestra institución. Asimismo, se entregaron reconocimientos a todos aquellos trabajadores que recientemente se acogieron a los beneficios de la jubilación. Al finalizar el acto, la comunidad universitaria disfrutó de un brindis en el patio de la sede central. Autoridades de la carrera de medicina organizaron un ciclo de charlas que guardan relación con las ciencias médicas. Se realizan los días miércoles durante este mes. La idea es comenzar describiendo las actividades que se han realizado y las proyecciones de la facultad. Después continuaríamos con diferentes áreas de la formación del futuro médico, como es el humanismo médico, es decir, todas aquellas áreas que no son de la biomedicina, es decir, no son técnicas, sino que hablan más de la relación médico-paciente, de la bioética. La otra parte que habla de la salud pública, es decir, la salud colectiva, que afecta directamente a la sociedad. Y el cierre con una última charla sobre ciencia y tecnología, estructura que estamos comenzando a desarrollar en la facultad y le queremos dar énfasis a la misma. El pasado 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería. Dialogamos sobre esta fecha importante para la profesión con Marcela Sauli, actual coordinadora del Departamento de Enfermería del Hospital Regional. El día 12 de mayo, todos los años, celebramos el Día Internacional de la Enfermería en homenaje al natalicio de Flores Nightingale, quien fue la que le dio el marco de ciencia a esta ciencia, técnica, arte, que es la enfermería. Yo, como egresada de la carrera, tengo conocimiento de que la carrera de enfermería ha llevado adelante la acreditación de la carrera de enfermería, que es un paso absolutamente importante este año para la enfermería de la provincia. El nivel, la calidad de formación de nuestro colectivo va a cambiar radicalmente. Queremos, a través de este prestigioso medio, dejar un saludo para todos los colegas, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Y queremos instarlos, además, a que se sumen a la colegiación para darle un marco legal al ejercicio de la enfermería y así poder crecer como colectivo único, exclusivo, dentro del equipo de salud, brindando cuidados de calidad. Fernández se adhiere a las celebraciones por el aniversario de la UNCE. A través de conferencias de prensa, el secretario de Extensión Universitaria, licenciado Sergio Zamora, el director de Cultura de la Ciudad de Fernández, Norberto Mancilla, el director de la Orquesta Estable de la UNCE, Maestro Pedro Barbieri, invitaron a la comunidad a participar de un acto de celebración por los 45 años de esta Casa de Altos Estudios, en donde también la orquesta ofrecerá un concierto de música popular y académica. El acto se realizará en esa ciudad este sábado 19 a las 19.30 horas en el Centro Cultural Sixto Palavecino. ADUNCE ofreció una clase pública en defensa de la universidad pública y del salario docente sobre Avenida Belgrano. El gremio de docentes universitarios adhirió de esta forma a la marcha organizada por CONADU, que se realizó ayer jueves 17. Este viernes y sábado se lleva a cabo en el fórum el II Congreso Nacional y I Internacional de Educación Sexual Integral, en los que se socializará y debatirá las distintas experiencias sobre la implementación de la educación sexual integral. Adhieren y participan del evento numerosas organizaciones de la región, así como las unidades académicas de nuestra universidad. Las actividades del Congreso se desarrollan en jornada completa los dos días. Las actividades del Congreso